liturgia de las horas oración de la mañana laudes lunes de la novena semana del tiempo ordinario señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona entremos a la presencia del señor dándole gracias vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entremos a la presencia del señor dándole gracias himno dejado ya el descanso de la noche despierto en la alegría de tu amor concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol no sé lo que será del nuevo día que entre luces y sombras viviré pero sé que si tú vienes conmigo no fallará mi fe tal vez me esperen horas de desierto amargas y sedientas más yo sé que si vienes conmigo de camino jamás yo tendré sed concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi dios al sentarnos los dos para la cena pártenme el pan señor recibe padre santo nuestro ruego acoge por tu hijo la oración que fluye del espíritu en el alma que sabe de tu amor amén salmo 5 antífona a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz señor escucha mis palabras atiende a mis gemidos haz caso de mis gritos de auxilio rey mío y dios mío a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando tú no eres un dios que ame la maldad ni el malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia detestas a los malhechores destruyes a los mentirosos al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el señor pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa me postraré ante tu templo santo con toda reverencia señor guíame con tu justicia porque tengo enemigos alláname tu camino en su boca no hay sinceridad su corazón es perverso su garganta es un sepulcro abierto mientras halagan con la lengua que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre porque tú señor bendices al justo y como un escudo lo rodea a tu favor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz cántico primera de crónicas antífona alabamos dios nuestro tu nombre glorioso bendito eres señor dios de nuestro padre israel por los siglos de los siglos tuyo son señor la grandeza y el poder la gloria el esplendor la majestad porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra tú eres rey y soberano de todo de ti viene la riqueza y la gloria tú eres señor del universo en tu mano está el poder y la fuerza tú engrandeces y confortas a todos por eso dios nuestro nosotros te damos gracias alabando tu nombre glorioso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén antífona alabamos dios nuestro tu nombre salmo 28 antífona póstrense ante el señor en el atrio sagrado hijos de dios aclamen al señor aclamen la gloria y el poder del señor aclamen la gloria del nombre del señor póstrense ante el señor en el atrio sagrado la voz del señor sobre las aguas el dios de la gloria hace oír su trueno el señor sobre las aguas torrenciales la voz del señor es potente la voz del señor es magnífica la voz del señor descuaja los cedros el señor descuaja los cedros del líbano hace brincar al líbano como un novillo al zarión como una cría de búfalo la voz del señor lanza llamas de fuego la voz del señor sacude el desierto el señor sacude el desierto de cadés la voz del señor retuerce los robles el señor descorteza las selvas en su templo un grito unánime gloria el trono del señor está encima de la tempestad el señor se sienta como rey eterno el señor da fuerza a su pueblo el señor bendice a su pueblo con la paz gloria al padre y el hijo y el espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén póstrense ante el señor en el atrio sagrado lectura breve segunda carta a los tesalonicenses capítulo 3 si alguno no quiere trabajar que tampoco coma porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desconcertados sin trabajar nada pero metiéndose en todo a estos les mandamos y les exhortamos en el señor jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan ustedes hermanos no se cansen de hacer el bien responsorio breve bendito el señor ahora y por siempre bendito el señor ahora y por siempre solo él hizo maravillas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendito el señor ahora y por siempre cántico evangélico antífono bendito sea el señor dios nuestro bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el señor dios nuestro preces proclamemos la grandeza de cristo lleno de gracia y del espíritu santo y acudamos a él diciendo concédenos señor tu espíritu concédenos señor un día lleno de paz de alegría y de inocencia para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado concédenos señor tu espíritu que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos concédenos señor tu espíritu muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege concédenos señor tu espíritu mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquecelos con toda clase de bienes concédenos señor tu espíritu terminemos nuestra oración con la plegaria que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración tu gracia señor inspire en nuestras obras las sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén